Vídeo con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una gran noticia sobre los últimos fichajes. Si bien la situación del FC Barcelona con respecto a los límites salariales definidos por la Liga y la llegada de nuevos jugadores ha generado algo de preocupación ante la imposibilidad de inscribir a algunos de ellos, el optimismo en el club se mantiene y esperan que este proceso pueda llevarse a cabo sin ningún inconveniente a lo largo de los próximos días. Así lo ha informado el periodista Gerard Romero. A través de Gijantes, puntualizó que en las próximas horas todos los jugadores recientes incorporados a la plantilla azulgrana serán inscritos para la siguiente edición de la Liga. Aún así, retarán otros movimientos por hacer, como los que respectan a la operación salida que llevará a otros clubes a varios efectivos culés. Que los mecanismos puestos en marcha hasta ahora por el Barça para vender parte de sus activos no serían suficientes para ajustarse a los límites salariales. Las dos primeras palancas suponen un ingreso de 667 millones de euros, pero de este monto la patronal reconocerá unos 517 kilos al no tener en cuenta las plusvalías. Por otra parte, de acuerdo con la cadena COPE, incluso se aprueba y se pone en marcha una cuarta palanca antes del inicio del torneo. Todo a raíz del mismo conflicto con las dos primeras a las que la Liga había hecho referencia. Aún así, la entidad catalana ya se encuentra trabajando en ella en busca de una nueva inyección económica para ajustarse al fair play financiero. Hasta el momento son siete los jugadores que no han podido ser inscritos ante la patronal. En concreto, los cinco fichajes de cara a la temporada 2022-23. Andreas Christensen, Frank Essier, Rafinha, Robert Lewandowski y Jules Tonde. Por otra parte, figuran los nombres de quienes volvieron al club una vez expirados sus contratos. Osvaldo Embele y Sergi Roberto. Por tanto, así lo confirma Laporta. ¿Serán inscritos los nuevos fichajes? Vamos a ver si se confirma oficialmente. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández. Y es que, tras los grandes fichajes del club en este mercado, Xavi es la esperanza para sacar el 100% de su rendimiento. Este fin de semana, el Barcelona despedirá la pretemporada con el trofeo Joan Lomper para centrarse en la Liga y comenzará la próxima semana. En el palco presidencial estará sentado Jorge Bantorra, vicepresidente deportivo de Pumas, rival de los culés en el encuentro e hijo del mítico ex azulgrana Martí Bantorra, más conocido como Bantorra en México. Con el corazón dividido, Bantorra afrontará un partido en el que solo augura poder disfrutar de un partido histórico para las dos instituciones. Y como se suele decir deportivamente, que gana el mejor, exclamó el vicepresidente en esporte. Bantorra aprobó la decisión del conjunto de la ciudad condal para que Xavi entrenase al Barcelona. Más allá de que él sea un entrenador de la casa, he venido estudiando la evolución del equipo culé, desde Laureano Ruiz, pasando por todos los entrenadores que ha tenido el Barcelona, hasta la acertada decisión de incorporar a Xavi como líder del nuevo proyecto. El encuentro se jugará el próximo 7 de agosto en el Camp Nou. El técnico catalán espera contar con todos los futbolistas y que, además, estén los nuevos fichajes disponibles que ya se ejercitan con sus nuevos compañeros con total normalidad. Por tanto, estas son las últimas noticias del Barcelona.